Ana Wiram Ana Wiram tiene magnesmos pulos mi Sin terias arderar recientavis Sin terias arderar recientavis Ana Wiram tiene magnesmos pulos mi Un relámpago en el mundo lo acompaña al sonar de un trueno La vela está encendida por aquel rapero eterno moral teórica Práctica entre métricas y frases Parábolas magnéticas para oyentes más audaces Toma frases líricas, explícitos momentos Ejecuta entre gentiles el mejor concepto Matanza danza En compañía de armonía el judío errante con raperos de suprema categoría Le ha tocado mantener un público excelente hasta ahora Porque gracias a Dios si ustedes que son inmoral cada día mi rap mejora No creas que voy a dejarlo solos Somos el carrón de barro que guarda el oro hechos a mano con el mismo lodo Somos transeúntes en zona de tolerancia Indectando el rap como una letal sustancia Suministrando la dosis para las mentes intactas Dominando el micrófono los ascensis que impactan Con melodías mundanas y rimas que resaltan Acústicas doradas con las que tu mente avanza Suspicacia lirical la que matanza danza implanta Inspiradas por la armonía que produce una santa planta Encanto deben ser para engrandecer mi cultura Nuestra comunidad que cada día es más pura la pintura con mayor fortuna en la subasta La joya más hermosa que con solo mirarla basta El trago amargo que nunca pudo tomarse el antídoto que revivió al muerto Luego de inyectarle la fuerte dosis colectiva a nuestra vida La danza danza fuera del pantano si no escuchan mentiras Más hermosa mezcla ante el llamado del poder Mafia se pesen si anoches para oler El alcohol, perfume en las garras Gramos de hierba adornan nuestras barras Tengo rocas blancas que las convierte en polvo Después de darme un lance de guaro viene el sorbo Asciende en honor a los extraños dioses Agradable olor alcanzar a los sauces Ofrenda prohibida, sextor marihuanero Al acorde que hago parte pertenece al basurero ¿Quién es el colinero? Mafia pandillero Expuesto al peligro arquitecteando mi gangero Teoría que no compruebo, mi cerebro elevo Después de fumarme un bareto a hacer picardias me atrevo Porque los roedores corren viéndome el fusil El agite que promulgo representa a la mafia útil Con mis alfanjes mandaré los lances Reflejo amigo del peligro, observen los voraces ¿Quién será la sombra? En hoyas mantenemos desde un pequeño antro hasta el más grande hueco La ciudad caleña tiene como instrumentos cinco acústicos Entrenados en la etapa que el distrito escupía músicos Pantano simboliza un oscuro hemisferio envuelto En manchas negras de delincuencia Carácter algo violento Engendros nativos aprendimos siendo lanzados Como invasores de los chorros Donde fuimos engendrados Vivencia pertenece a mí como yo pertenezco a ella Doctrina bella, celebración prebella Viene al fugitivo que no han podido atrapar Los caídos se levanten, de dios sea la voluntad El que apueste contra el diablo algún día podrá ganar Mis manos se cansaron de estar haciendo maldad Empuñar a más papicio y pensar sólo en matar Saciar mi enciela de lo que me hacía estancar Tantos anhelos como mi mamá lo dice Andamos de pilluelos, trampas que ponen el destino Lastima a los que cayeron Me portaré bien con Dios, quiero mi pellejo en el cielo Balas perseguían aquel vicio traicionero Cuando hay modos tengo amigos sólo piensan en dinero Conjuntos formulados, llevan a la tesis Saliendo del pantano como de la ceniza El feliz andaba y vagaba con sangre de un legionario Místico rapero y kenioso fugaz glosario Fragante acción, musical de mi sagrario No me dejo llevar por mundanos emisarios La llamada encendida aunque la lluvia no se propaga Defrente el futuro esquivando las plagas Matanza para insurgente danzamos entre creyentes No te voy por ningún vivo ni después de muerto agentes Ni después de muerto agentes Ana Wiram tiene bandes mosculos Mi sin terias ardera resienta bici Sin terias ardera resienta bici Ana Wiram tiene bandes mosculos